El alemán Manfred Weber será el candidato conservador a presidir la Comisión Europea en 2019. Weber, que ha sido elegido por una amplia mayoría, es uno de los dirigentes de la Unión Social Cristiana, partido bávaro muy conservador hermanado con los demócratas cristianos de Angela Merkel y con los que comparten coalición de gobierno. Su elección le convierte en el candidato principal de los conservadores para presidir la Comisión Europea y sustituir a Jean-Claude Juncker. El bávaro y líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara competía contra el finlandés Alexander Stubb, más moderado.